saludamos a la gente que está en sintonía de este espacio a través de RCR750.com RCR750.com allí nos ves completamente en vivo directo bueno cuando se puede y en diferido nos ves a través de YouTube RCR750 es nuestro canal en YouTube nos buscas como RCR750 o escribe Radio Caracas Radio y también vas a conseguir nuestro canal por favor no olvides suscribir a nuestro canal en YouTube hoy traigo buenas noticias pero antes de arrancar con las buenas noticias una de ellas no es que Daniel ha vuelto Daniel como ustedes ven ausente ausencia pero antes de las buenas noticias que tienen que ver con Daniel también quiero mandarle un gran saludo abrazo de cumpleaños a mi amiga Eva en Boston Eva está cumpliendo siete añitos Eva Sánchez allá en Boston un gran abrazo disfruta mucho en compañía de tus padres y come mucha torta el día de hoy te lo dije es en inglés pero no quiero aquí presumir de mi de mi habilidad en inglés un abrazo Eva un gran abrazo mira muchas y muy buenas las noticias del día de hoy yo les decía que son noticias a propósito de Daniel y es que miren lo que tengo acá a ver si lo logramos sacar en cámara ya el libro de Daniel Lara está en Venezuela yo soy tan buen amigo que Daniel no está y he comenzado por promocionar su libro aunque él no esté el libro de Daniel Lara fiesta con piñata ya está en Venezuela pronto ustedes van a saber porque bueno ya eso tiene que organizarlo él tampoco tengo yo librería pero van a poder acceder al libro de Daniel en formato convencional acá en Venezuela entiendo que va a distribuirlo en todo el país también y bueno anunciará por sus redes cómo se hará todo aquello no para el tema de ustedes comprar el libro de Daniel ya está acá este es mi ejemplar pero todavía no le voy a dar mi opinión porque todavía no lo he comenzado a leer me acaba de llegar esto está fresquito el libro de Daniel Lara en Venezuela y las noticias siguen son muy buenas porque mi libro también llegó aquí está oye pero qué fastidio con esto vamos a tener que disolver la pantalla aquí está mi libro que también llegó hace nada a Venezuela y ustedes lo van a poder comprar también yo mañana espero estar poniendo este libro o que este libro esté disponible en Mercado Libre para envíos nacionales en Venezuela y mañana es miércoles el miércoles de arriba en teoría yo lo confirmaré en teoría tenemos el bautizo de este libro en el paseo las Mercedes en el trasnocho cultural ahí en las Mercedes el miércoles a creo que a las cuatro cuatro y media de la tarde yo le voy a dar la precisión de los detalles sobre el bautizo del libro donde va a estar Taiz Peñalver y donde va a estar José Domingo Blanco el miércoles próximo pero el libro antes del bautizo porque así hay que hacer las cosas aquí esto es Venezuela no te desaparezca allí en quieto pero no quiere quedarse quieto el libro en todo caso ya está en Venezuela y lo digo porque más que a querer hacer publicidad y todo el tema que por supuesto si uno no se hace publicidad quien se la hace hay mucha gente que me ha preguntado hay mucha gente que está encima que cuando llega el libro que cuando llega el libro que cuando lo pongo en Venezuela bueno hoy ya les puedo decir que el libro está disponible en Venezuela probablemente mañana para la venta a todo el público y de verdad que les digo que esto para Daniel y para este servidor es un sueño hecho realidad que los dos libros hayan podido materializarse que estén disponibles para el público venezolano y fuera de Venezuela también que bueno que tantos venezolanos en el mundo pendiente de lo que hacemos nosotros de verdad es un un sueño hecho realidad para nosotros estamos muy contentos de que así sea de hecho Daniel no está acá no por gusto Daniel creo que hoy está regresando de la presentación en París del libro fiesta con piñata y por eso no puede acompañarnos porque yo creo que estaba viajando de hecho ahorita son las nueve de la noche si no está viajando está llegando en estos hace poco hace pocas horas ha llegado a a su casa bueno debe estar molido el pobre Daniel a quien compadecemos pero le mandamos un gran abrazo y una felicitación también porque su libro está acá ya en Venezuela ayer la gente que ha preguntado también que ha pasado con con el programa del día de ayer ayer tuvimos inconvenientes con el internet en la emisora no pudimos salir al aire se nos complicó la transmisión pero aquí estamos completamente en vivo y vamos a estar en vivo dependiendo mañana les confirmaré pero por lo menos mañana vamos a estar en vivo yo creo que podríamos eventualmente salir hasta el viernes vamos a ver depende de cómo se den las cosas pero mañana al menos hay programa en vivo mañana decidimos si salimos hasta el viernes mañana decidimos si es mañana el último programa en todo caso bueno el cariño es el mismo piense que hay una cosa que seguro me va a llevar más que estos cinco minutos que me quedan de este corte pero no podía dejar de comentar la propósito de este tema ya ya sale otra vez el asunto de candidatos outsiders no y entonces miramos hacia colombia pensamos en en este señor hernández rodolfo hernández hay gente que mira brasil y dice no mira como cuando fue bolsonaro candidato que estaba no era de no venía ningún partido y tal sino que irrumpió a gente que dice no mira lo que fue trump en los eeuu este lo que está haciendo mi ley en argentina y entonces dicen bueno en venezuela todo se arregla con como nadie quiere a la oposición falsaria y obviamente todo el mundo detesta el chavismo también todo se arregla con que haya un tercer actor en disputa y venezuela lleva años en ese cuento creo que el primer gran outsider que ni siquiera es que lo ha pedido es que la gente o ciertos ciertos grupos de opinión lo han posicionado así que han tenido el país en tiempos contemporáneos es lorenzo mendoza entonces se ha vendido toda una épica de cuando lorenzo sea candidato presidencial no aquí se acaba todo porque ese sí le gana corrido al chavismo y tal no sé qué lorenzo mendoza lorenzo mendoza lorenzo mendoza el conde del guacharo ahora sale el conde del guacharo otra vez que se habla de unas encuestas que tal y vuelve la gente con el tema y ahí es donde perdemos la óptica no porque cuál es el problema realmente con que maduro o cuál es o por qué es que maduro sigue en el poder en venezuela es simplemente porque la oposición no da la talla es simplemente porque no hemos tenido un buen candidato presidencial para oponerle al chavismo durante todos estos años o es que venezuela no es una democracia yo hago la pregunta de verdad en voz alta la saco de mi cabeza y se la dejo ustedes porque para hacer reflexiones sobre si un candidato es bueno o no es bueno que es perfecto cada quien discute lo que le da la gana y para decir que eso es lo que determina o no que el chavismo sigue en el poder hay que primero preguntarse por el sistema donde ese candidato o de esa candidata decide participar para eventualmente ser seleccionado como presidente o no de la república y yo creo que allí es donde están las prioridades y es donde la gente se pierde no hay gente que no entiende que cuando el señor hernández se lanzó en colombia colombia todavía tenía una democracia más o menos estructurada en colombia el sistema electoral aunque ha permeado a través de él algunas algunas denuncias por por temas de irregularidades y así lo hizo el uribismo en la primera vuelta se dijeron algunas cosas nadie cuestionó el resultado electoral al final en brasil donde todavía está abierto el tema del resultado electoral y hubo cuestionamientos al lado bolsonaro ya a lula lo bueno express pero lo certificaron o sea va a ser presidente lula de asilo a partir de enero en eeuu donde pues trump dijo todo lo que respecto respecto del tema del fraude del tema de que había estado donde había irregularidades al final bayern terminó convirtiéndose en presidente y en las grandes capas de la población el tema de que hay fraude electoral o sea tal cosa como que el fraude es lo que cambia todo el resultado no ha aprendido más allá de que usted esté a favor o no esté a favor de trump yo por ejemplo he sido muy favorable a trump todo el tiempo pero yo no llego al punto de decir que el sistema electoral de los eeuu está comprometido al nivel en el que vayan realmente no ganó en 2020 yo creo que hubo muchas irregularidades pero si las hubo no las hubo en la cantidad o en la magnitud en la que trump hubiese podido revertir el resultado porque si no lo hubiese hecho y no lo hizo a pesar de que él diga lo que dice todavía ese su problema pues qué quiero decir con todo esto que en todos estos países donde se ha presentado la opción de un supuesto salario donde el tema es por el candidato fíjense que en eeuu todavía ahorita hay una pelea para ver si en los republicanos es de santis o es tron en colombia es sobre si el candidato tenía que salir del uribismo propiamente dicho o si tenía que ser un señor que no tuviese nada que ver con los partidos como fue hernández que fracasó y fue un fiasco realmente en esos países hay democracia el sistema electoral tiene unas mínimas garantías para que el que gana cobre en teoría no qué pasa en venezuela eso no es así entonces cuando yo veo que a nosotros se nos marea permanentemente con no el problema es que no capriles no sirve o guaidó no sirve o rosales no sirve y es que si ponemos a lorenzo mendoza ponemos al conde del guacharo ponemos a chucho caro de bolsa o ponemos no sea al brujo a a ser candidato ahí sí que el chavismo no vale estás perdiendo el horizonte el horizonte es que mientras no haya democracia mientras tú no tengas un sistema electoral confiable en venezuela mira puedes poner al papa pero no a este porque este no es muy bueno al papa juan pablo segundo lo resucita y lo pones de candidato y no va a ganar la elección entonces a mí verdaderamente me llama mucho la atención cuando ocurren episodios como el de esta mañana donde se saca una entrevista de con del guacharo de benjamín rauseo que si él tiene no sé cuánto en las encuestas a mí eso me genera mucha suspicacia ojo yo no tengo pruebas para venir a decir aquí que acá a benjamín le pagaron por por salir a decir eso simplemente bueno puede ser que le dio la gana de decirlo y lo dijo pero me da más suspicacia la conversación que se genera en torno a eso que gente bueno mira ahí está porque él está atendiendo el llamado de de la población que que no quiere nada con los partidos no quiere nada con el chavismo y eso no es determinante en este momento lo determinante que tú no tienes cómo escoger realmente en venezuela y ahí entonces yo voto la piedra hablando de piedra que era el partido del con del guacharo ahí donde a mí se me va la paciencia ahí donde a mí la bilis pues resuma este ahí es donde yo no logro entender qué es lo que pasa por la mente de algunas personas de estar poniendo la carreta por delante del buey la carreta por delante de los caballos eso es imposible no va a rodar delante del caballo y detrás va la carreta entonces eso es para que tengamos en cuenta el nivel de las prioridades y el nivel del análisis que hay aquí en algunos sectores de la población venezolana donde tú verás que ahora la semana se va porque apenas estamos a martes queda miércoles jueves y viernes todavía después bueno todo el mundo celebra la navidad si es que no está la salta están celebrando ya este y se y se le olvida el tema pero vamos a tener comida para tres días por lo menos no bueno porque hay que ver el candidato outsider y claro con todas esas encuestas de cartón piedra que hay aquí en venezuela de bloc de construcción con papel lustrillo de que no de que si el outsider que no sé qué no no vamos a empezar por lo primero compañero lo primero es que el sistema electoral en venezuela no es confiable entonces cómo tú me vas a venir hasta acá planteando escenarios planteando mi hipótesis planteándome cosas sobre si el candidato es maria corina o es caprile o es guaidó o el con del guachar o sacamos a lorenzo mendoza de la polar o sacamos a escote de vanesco y lo ponemos de candidato que esto mucho real y es muy chévere que este un candidato que hay no hace mucho real es muy chévere o agarramos a leosén y garcía lo ponemos de cambio no vale el problema no es ese el problema que es que primero hay una hay una alcabala que tú tienes que sortear y yo no estoy viendo que se esté haciendo nada por sortear esa alcabala esa alcabala sigue allí y ningún sector escúchese me bien ningún sector de quien dice oponerse al chavismo está motorizando realmente cambios dentro del sistema electoral venezolano porque no pueden porque no quieren porque no les conviene porque ya simplemente se entregaron porque hay gente que le dieron real no lo sé el hecho es que no se está motorizando no hay que es lo más que se está hablando sobre el tema del sistema electoral en venezuela en estos días y ya tenemos que ir al corte el cne ya yo les hablé la semana pasada la estafa que viene con el cne que parece que hay un rector allí en guinda que quedó el puesto vacante cuando este tania de amelio se va al tribunal supremo de justicia de rector a magistrada y entonces con ese puesto le van a meter la cabra a la oposición de que le están dando una un chance a un independiente y tal el mismo cuento que hicieron con francisco carrasquero en el año 2004 o sea para allá vamos pero más allá de eso el re el tema de las máquinas la compañía que provee el software y la y todo el tema de la logística del sistema electoral del día de la elección el plan república nada de eso está en consideración nada de eso el tema de la de la totalización nada de eso está en consideración en este momento quien le diga usted que eso está en discusión es mentira aquí no se ha objetado esto es increíble y no se ha objetado ni por un momento la transparencia de ese sistema electoral fraudulento con el que el chavismo ha montado más de un fraude desde el año 2004 en adelante en este país nadie ha dicho nada bueno si hay gente que ha dicho cosas en el camino después se le han olvidado después se ha cansado lo que sea pero el día de hoy nadie está diciendo nada de eso y ese es el principal problema a no que uno es conspiranoico que uno es loco bueno dale siga pues entonces vota sigue votando sigue votando sigue votando no cuestiones nada y después no llores después el domingo en la noche ese domingo porque las elecciones todas son en los domingos en la noche cuando den los resultados no vengas a decir esta es la última vez que voto yo no yo no me calo este sistema fraudulento más no lo vengas a decir porque entonces caes en lo mismo que dices que tu dirigencia hace que es que no cuestiona nada que no hace críticas de fondo que no promueve cambios y que lo que hace es consuetudinariamente estar participando y legitimando un sistema electoral que es fraudulento vamos a ir al corte comercial y venimos con más de y así nos va seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los estados unidos a venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en tampa orlando y miami sin ningún costo adicional si si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 10 de la noche solo por RCR 750 AM es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompañar a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrología todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une ya esta en la ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente no tenemos por delante informaciones que sean alentadoras en términos de que vayan a ser escarcelados algunos presos políticos antes de que termine el 2022. Brilla por su ausencia el tema de una eventual amnistía, el tema de excarcelaciones, de tener un gesto de humanidad con tanta gente que ha estado sufriendo durante este y los años anteriores con los familiares de esas personas presas. No se sabe nada. De hecho, yo tendría, si me tocara que hacer un titular, yo tendría que decir sobre el tema de los presos políticos, tendría que decir que algo más o menos así. A pesar del diálogo y de que concluyó la primera etapa del diálogo sin noticias sobre los presos políticos al fin de 2022, no hay, después de que ya el chavismo, a través del hijo de Maduro, hayan dicho que se va a levantar por este año el tema de las negociaciones en México, no hay en la agenda, más allá de que Gerardo Oblaya haya dicho también que en las próximas semanas o en las siguientes rondas se iba a hablar de los presos políticos, no se sabe nada a esta altura sobre presos políticos. Ojalá que en lo que queda de diciembre, que todavía es un tramo importante, que son cerca de 20 días, 18 días, algo así, nosotros tengamos mejores noticias hacia el final del año con el tema de los presos políticos. Pero, repito, desde el punto de vista de lo que se conoce, no se sabe nada. De hecho, permítame ponerles en contexto, de lo que se conoce y de lo que es más que una opinión, son hechos, como dicen algunos. Todo esto, mientras veo por ahí que está, por supuesto, el juego de Argentina con Croacia, hay mucha gente pendiente de eso, de hecho, creo que hay mucha gente que ve este programa que lo va a ver en diferido porque están pendientes de eso, pero que no se nos escapen cosas como esta. Condenan a 30 años de cárcel a tres presos políticos que tienen nacionalidades europeas y están en Venezuela detenidos. Juan Carlos Marrufo Cappoxi, María Auxiliadora Delgado Taboski, Francisco Rodríguez Dos Ramos, fueron sentenciados por traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. Al cierre de noviembre de 2022, como dijimos la semana pasada, Foro Penal ha denunciado que en el país existen todavía 277 presos políticos. Pero vamos a hablar de estos tres casos en específico. Tuve una sentencia que salió el viernes. La semana pasada no la comenté porque no había salido todavía. El pasado viernes 9 de diciembre han condenado a 30 años de prisión a tres presos políticos con nacionalidades europeas. La decisión la ha tomado la jueza Genis López en el juzgado primero de la primera instancia en función de juicio con competencias plenas. Bueno, estos han sido los sentenciados, cuyos nombres acabo de mencionar, y ellos están presos por el fulano cuento de la operación Gedeón, en la que se decía que Nicolás Maduro iba a ser asesinado y todo lo demás. 30 años de cárcel, 30 años de cárcel sin que medie ningún tipo de conmiseración, sin que haya remordimientos por el prójimo, sin que haya investigaciones adecuadas, sin que haya, en el sentido más amplio del término, aplicación de justicia en estos casos. Cuando tú tienes un diálogo que acaba de terminar y plantea un supuesto encuentro entre los dos supuestos sectores que tiene Venezuela, yo no sé cuáles son esos sectores porque yo no me inscribo a ninguno de los dos. A mí, ni esa oposición, ni mucho menos, por lejos, ese putrefacto chavismo me representan a mí para nada. Pero acaban de decir que ellos representan al país y se han sentado en una mesa para distender las tensiones, para promover un encuentro y solucionar la crisis política del país. Bueno, aquí tenemos todo lo contrario, todo lo que contraviene esas premisas, que es ponerle una condena de 30 años a cada una de estas tres personas. Y se hace énfasis en el tema de que tienen nacionalidad europea por, justamente, pues, el tema incluso de Europa, ¿no? La Unión Europea en este caso, ¿cómo intermedia la Unión Europea en este caso? ¿Se está dejando a Venezuela a la deriva? Bueno, es lo que parece. ¿Se está permitiendo que Maduro avance a sus anchas? Bueno, es lo que nos da la impresión que está ocurriendo. ¿Se están abandonando a los presos políticos? Pues, muy a nuestro pesar, aunque eso no es nuevo, parece que es lo que está ocurriendo. 30 años de cárcel, sin derecho a protesto. Estamos hablando de que, mientras esto ocurre, estos 277 presos políticos, algunos con sentencias que no terminan de salir, pero que gente que tiene tres, cuatro años presa, gente que tiene unas condiciones de reclusión absolutamente deleznables. Estamos hablando de gente que ha sido trasladada a penales comunes, puestos y expuestos a cualquier cantidad de vejámenes, a cualquier cantidad de riesgos por ponerlos presos con violadores, con asesinos, con asaltantes de bancos, con secuestradores. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del chavismo. Estamos hablando de la realidad de Venezuela. Estamos hablando de algo que, a la par del hecho económico, que lo comentábamos el viernes, por ejemplo, y que nos habla de una economía que no se ha vigorizado, que no se ha revitalizado, que no se ha arreglado, y que habla de un país que está muy lejos de poder presentarse en sociedad con países, incluso de la región, que tienen sus problemas. Hablo de Colombia, de Perú, de Ecuador. Estamos muy lejos de esas economías, en términos de lo que son economías sanas. Bueno, se nos ha reventado también el tema de los presos políticos en la cara. Tú no puedes partir y venir a decir que un país es una democracia imperfecta, que un país es simplemente un autoritarismo más o no sé qué, cuando tú tienes casi 300 presos políticos en un país, y cuando tú, en medio de un diálogo con tus supuestos opositores, tú condenas a 30 años de cárcel, que para los que nos escuchan fuera de Venezuela, no sé si no lo saben, Bueno, esto es la pena máxima en Venezuela. Esta pena a veces no se le da ni a gente que ha asesinado a varias personas, ni a gente que son asesinos seriales en Venezuela. Podríamos calificarlo por ese término. A veces no cumplen 30 años de condena, no les imponen 30 años de condena, le ponen 20, 20 y pico, no le ponen los 30. Estamos hablando de que se les acaba de imponer o se les acaba de imponer la condena máxima a tres personas que están presas por unas investigaciones de unos hechos que todavía no han sido revelados, que no se sabe si fue un falso positivo. Para quienes no recuerdan lo de la Operación Gedeón, una cosa bien burda, una cosa que por momentos no se podía creer, que era llegar a Sembalsa a prácticamente hacer el desembarco por Machurucuto, para terminar con un régimen que está armado hasta los dientes. Bueno, 30 años de prisión. Eso, por una parte, para los que dicen que este es un país que hay que tenerle mucho cariño, hay que sacar el pecho y la economía y todo lo demás, no, es que este país es Venezuela lo mejor del mundo y los otros los que dicen, no vale, Venezuela no es ninguna dictadura, Venezuela no. No, no vale. No, no, esto es mentira, eso no pasa nada. No vale, Maduro, un autócrata, no vale. Bueno, ahí está. Vamos a ir al corte comercial, a la vuelta, a los comentarios de ustedes y más comentarios sobre este y otros temas. Ya venimos con más. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Unos de pizza gastan por risotto durante la cuarentena, lo reciben. Y el sabor de la norte tiene el delivery a varias zonas de Caracas. Así es, el sabor de la norte se lleva el sabor de la comida italiana hasta la cuarta de tu casa. Pueden ir por el 012-640-982 o por 412-569-9404. Y disfruta de todo el sabor. Y el sabor de la norte en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Edelín Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hay una novela de Kafka, que era muy bueno creando ese tipo de ambientes y de situaciones. Que se llama, creo que es el proceso. Y ahí se narra lo que es el clásico proceso burocrático entre una sociedad moderna. Que le pone trabas a todos. Cuando tú crees que ya estás listo, o crees que ya has solucionado un problema, surge otro y surge otro. Y es como la burocracia se traga a los ciudadanos. Bueno, hablando del tema de los presos políticos. Hablando de lo que significa vivir en Venezuela. Y de estar sujeto a esta justicia mapleta, a esta justicia de mentiras, a esta justicia de cartón-piedra también, que es la justicia venezolana. Aquí un caso. Hablando de presos políticos. El caso del fotógrafo Carlos de Villáis. Tiene un año detenido. Pero escuchen y atención a los detalles del caso. Carlos de Villáis está detenido desde hace un año. Se encuentra en las puertas de la libertad condicional. Gracias a una orden de escarcelación que no se ha ejecutado. Tiene orden de escarcelación. O la tuvo, mejor dicho. Porque les cuento. Porque, o por falta de autorización del Ministerio de Servicios Penitenciarios del chavismo. Y es una situación que, según organizaciones, las ONG que se ocupan de este tema, tienen a cerca de 40 presos políticos en este momento. A ver, en el caso de Carlos de Villáis, fotógrafo, no es activista político, no es militar, no es periodista, no, es un fotógrafo. En abril pasado, un juzgado le dictó la orden de escarcelación y una suspensión condicional de la pena por un periodo de tres años a Carlos de Villáis. Pero, en ese momento, el director del penal donde se encuentra recluido argumentó no poder cumplir con esa orden hasta que no se tuviese permiso del ministerio, de este ministerio, un ministerio para los presos que hay aquí en Venezuela, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, según ha comentado su abogado, Abraham Rojas. Sin embargo, este abogado, Abraham Rojas, indicó que en junio, dos meses después, esta orden fue totalmente anulada, es decir, le echaron para atrás. Después que dijeron, el hombre tiene que salir, tiene una medida para que salga escarcelado. Luego, anulan la medida. El tribunal la anuló. Luego de que la ministra de Servicios Penitenciarios, Mireles Contreras, denunciara la falsificación de su firma en el documento de autorización de libertad del fotógrafo. Y entonces, aquí está la declaración del abogado. Desde ese momento, Carlos se encuentra sin ningún tipo de boleta de escarcelación. Es decir, esto es un limbo dentro de un limbo. Este es un caballero que tenía una situación de prisión política, detenido por temas políticos, le dictan una boleta, no la ejecutan, luego dicen que es una boleta forjada, la anulan, y ahora este muchacho queda como queda, desde el punto de vista incluso de la justicia de gelatina, que es en Venezuela, no se sabe. Pero bueno, cerramos con la explicación del abogado. Carlos se encuentra en este momento sin ningún tipo de boleta de escarcelación. Hemos reiterado en muchísimas ocasiones una solicitud de evaluación o de cumplimiento de una prueba psicosocial, que es uno de los requisitos que exige el código orgánico procesal penal para poder emitir esa boleta de escarcelación. Dicha evaluación en ningún momento la han querido cumplir. De verdad, de verdad que yo digo que es que hay que tener voluntad. Ustedes saben lo que es poner a una gente a ilusionarse con que va a salir en libertad. A los familiares de esta gente. De paso que haces la boleta, repito, la echas para atrás, la anulas. O sea, esto no tiene perdón. Y repito, este es el caso de un fotógrafo. De una persona que yo sepa, ni habla a través del discurso, de la expresión oral, ni habla a través de las palabras. Es decir, no puede ejercer crítica alguna. ¿Cuál es la crítica? Eche una foto. Que no estoy demeritando, ¿no? Pero, si a ver, vamos. O sea, no se puede decir, mira, este señor es un golpista porque publicó una foto. Bueno, parece que hasta publicar una foto es amenaza para este tipo de régimen. Qué terrible. Yo voy a leer algunos de los comentarios que amablemente ustedes han dejado. Creo que aquí está la gente muy en nota futbolística el día de hoy. Porque, bueno, está en pleno desarrollo cuando estamos grabando este programa. Bueno, cuando estamos, de hecho, haciendo el juego de Argentina con Croacia. Ya va a pasar Argentina a la final. Pero yo quiero saludar a la gente que está acá. Jorge Castro, saludos. Ernesto Navarro. Buenas tardes, señor Neomar. Este jueves 15 de diciembre de 2022 habrá o no paro nacional. Como es 15 de diciembre y día jueves, muchos no van a acatar ese movimiento. No, yo creo que eso no tiene consistencia. De hecho, no me han preguntado ya sobre este tema. El paro nacional y yo no... A decir verdad, yo no sé nada del paro nacional, pero es que no ha trascendido nada de ese paro nacional. No creo que vaya a tratarse de una convocatoria masiva, sobre todo por algo que lamentablemente ocurre en situaciones como la nuestra. Que es que el haber quemado ya esos mecanismos en el pasado, el paro nacional se ha usado varias veces en Venezuela. Y que eso no ha redundado en que el régimen sea desplazado o que por lo menos quede sentido, hace que ya la gente desconfíe del mecanismo. Hace que ya la gente se abstraiga de participar en iniciativas como esta. Creo que es lamentablemente lo que está ocurriendo. Y no entro a valorar si es positivo o negativo en este momento. Simplemente digo que no creo que vaya a tener pegada. Es lo que creo que va a ocurrir. Sin decir si es bueno, si es malo, sin saber quién lo organiza, quién lo convoca. No lo sé. De hecho no lo sé y no lo estoy descalificando por eso, puesto que ni siquiera lo estoy calificando. Saludos a Betty Soto, a Alex Zárraga también, a Isbelia Leones. Y en más por acá. Tamariz, Tamariz, siempre pendiente de nuestros programas. Tamariz López, gracias por estar allí. Saludos a Pedro de Armas y Francis Núñez que está en Caracas. ¿Quién más? Estoy ando aquí con la vista porque ya me está fallando la vista. Pedro de Armas dice, el sistema creo que no permite que venga alguien que no venga del G4. Bueno, el sistema no va a permitir que, por ejemplo, cuando se habla de las elecciones en 2024, el sistema no va a permitir que salga de esa primaria, si es que ocurre la primaria, que todavía eso tenga entre paréntesis, salga de allí un candidato que realmente incomode al chavismo. O sea, allí no va a producirse algo que no sea la confirmación de lo que el chavismo quiere como adversario o supuesto adversario en 2024. Y hay opositores, yo diría que ni siquiera es que algunos lo saben, la mayoría lo sabe, y hay opositores que se sienten cómodos con eso. De hecho, hay algunos que hacen de eso un elemento a favor. Es decir, que dicen, no vale, tú tienes que cuadrarte conmigo porque el chavismo me va a permitir que yo sea candidato a mí. No me va a permitir, no le va a permitir a más nadie que sea candidato. Eso, olvídate que si es María Corina, olvídate que no, eso no la vas a dejar ser candidata. Tú tienes que cuadrarte conmigo porque yo ya tengo cuadrados que el chavismo me permita ser candidato. Eso yo creo que lo sabe cualquiera, ¿no? ¿Qué más por acá? No veo más mensajes, vamos a ver los mensajes. Iberia Leones, gracias querido Neomar por tu saludo, nos llevan mucha motivación, aliento, son bienvenidos siempre, felices fiestas. Bueno, no es el último programa del año, el día de hoy. De hecho, acabo de hablar con Daniel en el corte y creo que va a estar mañana. Vamos a ver si está mañana y bueno, por lo menos que se sea. Si es el de cierre mañana, que sea con Daniel. Vamos a ver, mañana vemos qué hacemos. Producción sabe que esto es así, ¿no? Esto es como va viniendo la marea, vamos viendo. Creo que es hora de hacer una pausa comercial y venimos con más a la vuelta del corte. Ya venimos con más. Sincronícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen Isapor de la Norma. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Isapor de la Norma. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Y Isapor de la Norma, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una cosa. Bueno, mañana entonces me ha confirmado Daniel que va a estar con nosotros. Mañana volverá Daniel a echarnos los cuentos de su gira de presentación. Hay una cosa que quería comentar antes de irme el día de hoy. Es increíble cómo se repiten las situaciones en la historia. A veces trascendiendo fronteras. Ustedes saben que en Perú, pues, Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. No contó con el apoyo del ejército ni de la policía. Quedó, como dicen por ahí, con las vergüenzas al aire. Y, bueno, lo bajaron del poder. Se lo llevaron, lo destituyeron. De hecho, lo destituye el Congreso. De manera que ni siquiera hay un escenario como el que se vio aquí el 11 de abril. Y, de hecho, el escenario que se ha dado con Castillo en Perú es, haciendo un poco la analogía, lo que se pretendía hacer con Chávez aquel 11 de abril de hace 20 años. A Chávez se pretendía que luego de las extraordinarias, multitudinarias protestas de calle que se dieron en aquella oportunidad, pues, se utilizara ese argumento y el argumento de que había malestar en las Fuerzas Armadas, de que no había suficientes apoyos en las Fuerzas Armadas, para el día siguiente a Chávez destituirlo mediante la Asamblea Nacional y juramentar desde la Asamblea Nacional Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela a un nuevo gobierno de transición. Eso se cae. La jugada que se hizo con Castillo aquí en Venezuela. Y Carmona se adelanta, ¿no? Y juramenta a ese gobierno a media mañana del día siguiente. Pero ese gobierno estaba cocinado de la madrugada del propio 11 para el 12. Y seguramente, pues, por un acuerdo con la Iglesia, con un acuerdo con los militares, con un sector de los militares, con los medios de comunicación, con un sector del empresariado, de algunos pocos partidos políticos que se meten, y líderes políticos que se meten en esa iniciativa, pero se va y pasean al Parlamento. Y, de hecho, esa es otra de las explicaciones que se da de por qué colapsa el régimen o el gobierno de Carmona, tan breve, brevísimo. Y es porque no se legitima, a través de ningún poder del Estado, cómo se iba o se pretendía que se hiciese, que era la Asamblea. Es lo que se ha hecho en Perú. No pierdan de vista esto. Pero volviendo a Perú, Perú de mis tormentos, Perú de la novela, Perú de la obra en América. En Perú está pasando algo similar a lo de... Yo estoy muy preocupado, porque está pasando algo similar justamente a lo de abril, de aquel abril en el que Chávez sale del poder. Y es que al tipo lo pone en preso, a Castillo, con todas las de la ley. Pero comienza un movimiento que, claro, así como hubo diferencias en el desarrollo de la jugada política, para sacar a Castillo del poder allá, hay diferencias también en el transcurso de las cosas. Pero hay elementos comunes. Por ejemplo, hay un movimiento en ciertos medios de comunicación y en cierta prensa internacional, y sobre todo en gobiernos de la región, ojo con Gustavo Petro, que es una plaga, que están articulando junto a Andrés Manuel López Obrador en México el argumento de que a Castillo lo tumbaron por la vía de un golpe de Estado que ese gobierno que se ha instituido, además con el vicepresidente o la vicepresidenta de Pedro Castillo, de manera que hay una línea de sucesión que se ha respetado, por lo menos de momento, que eso es un gobierno de facto que no puede ser y que a Castillo hay que restituirlo en el poder. Y eso, si eso fuese solo la opinión, o si fuese un comunicado de los gobiernos de México y de Colombia, que es lo que en principio es, pero que está resonando en el mundo también, bueno, hasta allí sería una amenaza, pero no sería tan grande. El problema es que está pasando en las calles de Perú. Y en las calles de Perú se está haciendo un poco también lo que se hizo en Venezuela en plena víspera del regreso al poder de Chávez, que es agitar a la gente en la calle, vandalizar, todo lo demás. Van siete muertos, creo nueve, vi esta mañana. De hecho, habían tomado el aeropuerto de Arequipa. Lo recuperó el ejército ayer, ayer tarde. Pero está encendido Perú al punto de que la señora Boluarte, la segunda de Castillo, ahora devenida en presidenta interina, esta sí es presidenta interina, de momento, ha dicho que no está descartando la posibilidad de convocar un estado de excepción general en el Perú. Es decir, que suspenderían las garantías en todo el Perú para poder imponer el orden, porque están vandalizando poblados del interior de Perú, hay protestas muy violentas en la calle, como ya les he dicho, ya van siete o nueve muertos. Yo vi el recuento de Arequipa, eran siete, pero creo que ya van nueve, en lo que vi esta mañana. Y eso sigue, o sea, no se ha apagado el tema. Y Perú de paso le ha puesto, o Perú, Castillo le ha puesto leña al fuego, sacando una carta el día de ayer o antes de ayer en la noche, donde dice que Dilma Boluarte es un usurpador y tal, una mujer que fue puesta allí por él. Es una traidora que él no renunció, el mismo cuento de Chávez, que él no firmó la renuncia, como nos hizo saber, en la cual aceptó el fulano Lucas Rincón, todavía creo que es embajador en Portugal, desde que agarró una beca allá en Portugal, muchas cosas similares. Y de paso, bueno, claro, como Perú es más novelesco todavía, lo de Chávez tenía novela, pero lo de Perú es otro nivel, lo de Perú es Laura en América. Viene Castillo y dice que cuando él lee el discurso donde disuelve el Congreso, porque Castillo llegó a disolver el Congreso, aquí Chávez ni siquiera llegó a eso. Aquí Chávez lo que hizo fue, bueno, no es que era menos, ¿no? Chávez montó una cadena cuando se está ejecutando una matanza en el centro de Caracas, el degenerado ese que en el infierno debe estar, pero bueno, no llega a disolver el Congreso. Castillo no, Castillo montó una academia y disuelve el Congreso. O sea, un fujimorazo, pues. El tipo dice que no, que él cuando lee el decreto, él no recuerda haber leído ese decreto, que ese decreto a él se lo pasaron por bola. Y que básicamente él hizo esa proclama con un estado alterado de su psique, pues que él estaba drogado. Que él le dieron DBCT de Ayahuasca, le dieron y el tipo salió pues ajumado a decir que él disolvía el Congreso, que él no recuerda haber tomado las medidas de disolver el Congreso. Y lo peor es que le han dado veracidad en algunos medios, como les digo, esta especie, o sea, se ha resonado mucho porque la cosa vende mucho por el titular, porque es demasiado realismo mágico lo García Márquez. Y entonces le propusieron a Castillo que se hiciera una prueba antidoping casi, una prueba para ver si el tipo tiene sustancias o resto de sustancias en el organismo después de lo que ocurrió la semana pasada. Y él dijo que no, que él no se iba a someter a nada. Entonces, novela. Novela en el Perú, pero que esperemos que salga bien. Sería fatal que Pedro Castillo sea restituido en el poder. Porque bueno, si la gente contraria a este comunismo asqueroso que azota toda nuestra malbaratada región, tiene esperanzas por el tema de que, bueno, de que ya, bueno, es uno menos, quitaron a Castillo de encima, que el tipo de restituiría en el poder sea fatal, ¿no? Además de lo que representa el daño para el Perú. Pero, bueno, veremos qué se desarrolla, qué ocurre en Perú de mis tormentos en este momento, este atormentado país, de este atormentado continente. Nosotros nos vamos a despedir por hoy, pero les recuerdo, este libro ya está disponible acá en Venezuela. Daniel mañana nos dirá los detalles de cómo lo consiguen. Y el mío mañana, el mío cuesta que lo agarre a la cámara, no quiere a la cámara, dice, no venda, no venda los libros. Porque ya estaban pidiendo que si rifaba un libro, vamos a ver cómo hacemos. Puede ser un regalo de diciembre. El mío estará disponible a la venta en Mercado Libre mañana. Creo que mañana ya comienzan a venderse los libros por Mercado Libre. Yo les avisaré en mis redes. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de esta, la única señal libre de Venezuela en lo que queda de la radio en Venezuela. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!